Bienvenidos amigos hispanohablantes, un saludo de San Nicolás con la parte número 13 del Toy Story 2, con infiltrándose en el aeropuerto. Ya con poco para hacer, o sea quedan dos niveles, más un extra que va a ser recuperar las fichas que han quedado en niveles pasados por objetos que no habían sido obtenidos. De hecho, en este es el último que se obtiene. Creo que era un pequeño objeto para poder volar en el aire, para saltar. Vamos a aprovechar para cerrar toda la familia, porque no me acuerdo bien dónde está bajada. ¿Y qué podríamos obtener? No, ahí está. 11 Vamos a ver ¿Puedo saltar? No, acá no. En estas no puedo. A ver, sí. Acá sí. A ver qué había acá. Acá está bajado. Perfecto. Acá creo que ya puedo, acá también puedo sacar los 5, ya creo que de acá hasta el final puedo sacar los 5, o sea que no quedan tampoco tan... O sea que ya no me tengo que preocupar por... Pasajeros. Ajá. Y 18 monedas. 19. Bien, que venga una maleta y vamos para arriba. 3... 2... 1. Ahí va. Ahí va. A ver qué tengo que sacar. Ah. Eso es una maleta. A ver si sale. No. Ay. No. Está muy cerrado. A ver que venga. No hay tiempo de perder. A ver. Jugamos de vuelta. Ahí está. Uy, complicado el día. Perfecto. Listo es. Un salto. Arriesgado. Ahí estamos. Y... Y que hay arriba. Vean. Vean. Excelente. Ahí vamos. Para arriba. Más para arriba. Ahí si hay una moneda Perfecto Perfecto ¡Eso! Si, 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 si. Perfecto Uno, 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 uno Uno, uno, uno Uno, uno, uno Unión Unidad de protección de universo. Unidad de protección de universo. La cuarta es de allá. Si. Esto nos queda 22 segundos. Unidad de protección de universo. Lo logramos. La primera fecha es nuestra. Unidad de protección de universo. 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 hay un pasajero uy, como zafé, no sé a ver tengo que esperar que la turina pare para poder ah, nada no hay tiempo para perder Vamos a esperar para saltar. A la primera... Ahora sí. Bien. No sé si tengo que esperar la de arriba o la de abajo. Pero lo que tengo que esperar es la de ahí. Perfecto. Justito. Ahí estamos. Ah, tengo que buscar el objeto para ir hasta arriba. Perfecto. Y de paso, agarro al cuarto. Al tercer pasajero. El cuarto está allá arriba y el quinto debe estar del otro lado. No hay tiempo para perderlo. Pero no hay problema. Lo puedo buscar después. Ahora que lo pienso. Voy a ir a buscar el... A devolverle la boca al cincarapapa y ver cómo seguir. Y de paso después, ¿por qué no ir hacia Ham? Bien. Las botas... Ah, eran botas. Los botas... Uno dirá que esta no tiene mucho sentido. Pero para mí... Esas monedas tienen un valor... A ver cómo era esto. A ver... A ver cómo era... Bien. A ver cómo era. A ver cómo era. Bien. Perfecto. Perfecto Ahora si Ahí esta El oloroso Pit ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Cuidado! ¡Aventro! Y con lo justo Y con lo justo Vamos primero por Un poco de energía Después vamos para Buscar nuestro premio Demasiada la atención, eh A ver, aquí esto, ¿hacia dónde va? Ajá, perfecto Ahí vamos Cuarto pasajero Perfecto, vámonos Con esto ya podríamos No era lo que quería hacer, pero bueno Opa, hay paseo de largo Vamos por las monedas Ajá Y adentro Van tres Faltan dos La ficha suelta Y... Olé Y los pasajeros Que esto lo podía hacer Por acá arriba A ver, esto, ¿hacia dónde va? No, no, no No, no, no No hay tiempo para perder. Perfecto, a ver, esto se puede hacer... ¡Así! Bien. Bien. La pregunta, ¿llego de vuelta ya? ¡Llegué! ¡Uff! ¡No! ¡No! ¡Que con...! Voy para arriba. Ahora sí. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Lo logré! ¡Adentro! Y con este logro encontramos a los pasajeros las cinco fichas y nos vamos. ¡No! 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 ¡No!